Ya quedaron definidas las semifinales del torneo de invierno, dos clásicos llenos de historia y rivalidad definirán el destino del cetro. Se vienen dos clásicos en los cuales no hay mañana. Aún Manudos y Morado deberán definir quién tendrá la ventaja deportiva, pero es un hecho que se verán las caras y que alguno de los dos se quedará por fuera de la gran final del torneo de invierno. También se vendrá otro clásico, con matices de revancha por lo sucedido en la última final. Otra vez el destino pone frente a frente a Cartaginés y Herediano. Aún la herida está fresca de aquella serie en la cual los grumosos ganaban 3 por 1, pero Herediano logró emparejarla y la ganó en penales para dejarse su título 23. Hace dos años se presentó exactamente el mismo cuadro en semifinales y avanzaron Florences y Manudos, sentenciando las series en el estadio Rosabal Cordero y en el Morera Soto respectivamente. En lo que respecta a series de muertes súbitas, Herediano y Zapriza llevan la ventaja. Los florences le ganaron 6 de 8 series de muertes súbitas al Cartaginés, que únicamente ganó dos. Mientras en el caso de Morados y Manudos, en 22 series el Zapriza ganó 13 veces y Liga Deportiva La Jolense lo hizo en nueve ocasiones.